Bienvenido, bienvenida a este sexto día de ejercicios espirituales, que hoy lo llamaremos Empieza el Camino. Antes de nada, como nos vamos a poner en presencia de Dios, silenciemos todo lo que nos pueda distraer, buscamos un lugar tranquilo, pero nos vamos a sentir dependientes de Dios y necesitados de todo. Él está aquí, me mira, me ama. Nos acercamos al trono de la misericordia. Damos las gracias por la vida que tenemos por el día de hoy. Le pedimos perdón y le pedimos la gracia de vivir este día de ejercicios espirituales. Rezamos un Padre nuestro despacio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios interviene en la muerte. La palabra querisma significa anuncio. El gran anuncio, la buena noticia, es que Dios interviene en la muerte y resurrección de Jesús. Jesús es el Señor, resucitó. El gran don del Espíritu. Este Espíritu actúa en cada uno de los que creen. Actúa en las comunidades eclesiales. Os voy a leer algunos versículos del Nuevo Testamento. Intentamos hacer oración con los textos que os dejo en pantalla, sobre todo con el que más te guste. Marcos 16, 16 El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Marcos 1, 15 El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en la buena noticia. Mateo 10, 32 A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre, que está en los cielos. Lucas 12, 8 Y os digo, que a todo el que me confiese delante de los hombres, el Hijo del Hombre le confesará también ante los ángeles de Dios. Marcos 8, 38 Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adulterina y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él. Lucas 9, 26 Porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y la del Padre. Anota el pasaje que más te haya llegado al corazón y aceptamos a Jesús, su mensaje, su vida. La fe es el que se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y el Hijo del Hombre. ¿Qué me dicen estos textos en este momento? ¿Tengo disposición para ponerme en camino de conversión? ¿Dónde están las sombras? ¿Dónde están las dificultades? Escribe lo que Dios te inspire. Señor, ayúdame a contemplar los horizontes de mi fe en ti. No permitas que tenga un concepto erróneo del cristianismo. Que viva convencido de que eres el Hijo de Dios, el hermano de los pobres, que eres real, incondicional, amable con todos, lleno de misericordia para conmigo y los demás. Rezamos un Ave María, Nuestra Señora. Yo os dejo ya con el Santísimo para adorar en silencio el tiempo que creas necesario y puedes repetir la palabra o idea que más te haya llamado la atención. Y antes de irte, dar las gracias por el rato que has pasado en su presencia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hoy es jueves eucarístico y sacerdotal, así que este ejercicio nos sirve también para pasar un ratito en adoración. Os espero mañana a partir de las once hora española y con contenido especial, porque mañana celebramos la festividad del Sagrado Corazón de Jesús. Muchas gracias por acompañarme y que Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos. Gracias por ver el video. 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 Gracias.